Por el barrio mío se dio el caso de una persona que por polera falleció, ya que esos médicos no tenían la experiencia que se necesita, porque eran recién trabajadores. El de los peores. Yo como trabajadora de salud lo digo así, el de los peores. Por pacientes míos que han estado ingresados allí, la que ha sido inmensa, de la poca comida, la higiene es buena, que no hay casa de atención, porque no son solamente los médicos. Allí hay personas que contratan y van a trabajar allí, que no saben muchas veces lo que están haciendo.